La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. La sexualidad femenina, bienvenidos. Bienvenida Elena Trujillo. Bienvenida Clemence Lonis. ¿Qué tal estás? Pues muy contenta de volver a encontrarnos ante estos micrófonos de radiotentación para compartir con nuestros oyentes este espacio de novedad, de conversación, de sexualidad. Se dice que la mujer, cuando se habla de la envidia, se habla de la envidia como algo femenino, ¿no? Y es como las mujeres suelen luchar mucho en contra de esa etiqueta que se les suele poner. ¿Pero qué es eso de la envidia femenina? Bueno, más allá que ponernos la etiqueta de que las mujeres somos envidiosas, es cierto que en la constitución psíquica de lo femenino, en el desarrollo psicosexual femenino, la envidia forma parte de una forma más protagonista en ella que en el varón. Y eso tiene que ver con esa atribución que ellas tienen de que al varón se le ha dado algo que a ellas no se les ha otorgado, es decir, el pene. Esto que parece como algo un poco increíble, ustedes tienen que pensar que es una cosa teórica, es una cosa que nos permite entender esa construcción de la diferenciación entre el hombre y la mujer, pero que hay algo que en principio es un órgano, diferente en el varón que es la mujer, pero hay algo donde ella en un principio no ve esa diferencia. La niña en un principio se considera igual, psíquicamente no hay niño o niña, hay un solo sexo. La construcción de la diferencia va a acontecer en esos años de desarrollo psicosexual hasta que la niña vaya descubriendo que tiene un órgano diferente. Pero va a haber en ella ese residuo, esa pequeña resquemor que vamos a llamar envidia, donde va a atribuir al otro algo que ella no tiene y de alguna manera va a querer destruirlo. O se menosprecia también, porque ocurre que el envidioso o la envidiosa... Ah, es en los hombres también. Los hombres, claro, la envidia no es una cosa solo de mujeres. Y entonces, ¿cómo se explica entonces la envidia masculina? Bueno, se explica cada vez que yo atribuyo en el otro algo que yo considero que me falta. Y entonces, en esa situación de atribución y de falta, pues yo quiero destruir al otro, porque lo que no me gusta es sentirme dividido. ¿Destruir al otro o destruir lo que él tiene? Bueno, destruir al otro. A veces le rayo el coche, pero porque no le puedo rayar al otro. No, porque me acordaba de la película esa famosa, El imperio de los sentidos, ¿no? Donde ella, por querer quedarse con el pene, por querer tener un pene, se lo apropia de una manera bastante salvaje. Bueno, y si nuestros oyentes no han visto la película, les recomendamos que vean ese film, El imperio de los sentidos, que además es una película erótica y que también forma parte de alguna manera de la historia del cine. Pero viene a tener ese punto llamativo, donde es cierto que hay algo que interviene en la sexualidad, en el encuentro de una mujer con un hombre, con respecto a la envidia. Porque sí, también va a explicar esa misma situación, esa agresividad, esa hostilidad que se despierta en la mujer en cada encuentro con su pareja, con su partener sexual. Porque cada vez se da cuenta que no tiene y que él tiene. Claro, porque hay, primero, una satisfacción en el encuentro sexual, en lo que el otro viene a darte, te viene a dar tu feminidad y también te viene a dar su órgano, en tanto para que el órgano masculino funcione, ella tiene que desear. Si ella no desea, él es impotente. Es muy interesante esto del deseo en las relaciones, porque uno llega a pensar que no depende del otro, que el deseo lo tienes tú todo. Cuando una cosa es lo que uno siente que desea y luego otra es el despliegue de tu deseo y ahí va a depender de lo que el otro también desee en ti. Si deseas que fracases, fracasa. Si deseas que seas un campeón, eres un campeón. Pero como que el otro tiene tanto poder así sobre mi funcionamiento. Bueno, para que el hombre ame, necesita el deseo de ella. Si no, él no tiene deseo en sí, él le utiliza el deseo femenino para poder desear, para poder tener ese encuentro. El hombre es bastante dependiente del deseo femenino. Y a la vez, la mujer utiliza al hombre en ese sentido para tener esa relación que tiene con esa completud que ella le atribuye al varón. Es cierto que hay una hostilidad, hay una atracción hacia el hombre que hay en la mujer, pero a la vez hay una hostilidad, porque como decíamos antes, él, por mucho que te deje un ratito jugar con su miembro, se lo acaba llevando. Y ella vuelve a sentir ese vacío, ese menosprecio, ahí la hostilidad. Y ahí también a veces explica esa tristeza que acontece en muchas mujeres después de haber gozado. Es terrible, pero es curioso y es una construcción a la vez. Es decir, usted se puede quedar con ese síntoma que le hace fracasar, que le hace incomodarse en la sexualidad, o puede seguir construyendo aquello que hemos dicho en otros programas, que es lo humano, que es esa construcción que no viene dada en nosotros, sino que tenemos que ir descubriéndola a través del psicoanálisis, a través de la poesía, del cine, de las conversaciones, donde ahí uno tiene que desplegar el abanico de su propia sexualidad, que la tiene que descubrir, que la tiene que producir. Entonces, superar esa envidia, conocer esa diferencia, aceptar esa diferencia, no pelearse con el hecho de que el otro me hace sentir imperfecta, sino que el otro te hace sentir, que el otro te va a hacer vivir, que esa relación que uno establece con la otra persona, más allá de que sea satisfactoria o insatisfactoria, te hace vivir, te da energía, te da deseos, y eso es lo que cuenta. Es como si fuera un cargador de los teléfonos o de los aparatos electrónicos que uno le enchufa y sube la potencia, pues eso nos genera relaciones. Más allá de que usted esté con una persona que no tolera, o que te pinche con alguna frase, o que se lleve ese pene que tanto te gusta, porque te hace sentir diferente. Aunque pasen esas cosas, igual el contacto con otro ser humano te da energía, te da deseos de vivir y deseos de encontrarte con otros humanos. Bueno, ¿y las dificultades? Porque me imagino que habrá envidias tan poderosas, vamos a decir, que hasta impide la relación sexual, ¿no? Bueno, hay incluso muchas personas, hombres o mujeres, que renuncian a la sexualidad, o que dicen que ellos no desean, o que están esperando tener una pareja determinada para poder tener la sexualidad, es decir, que la llevan casi, o al olvido, que sería la represión. Ya hemos dicho otra vez que la sexualidad es algo de nuestra especie, algo humano, algo que tiene que ver con la reproducción y que tiene que ver con el goce. Entonces no se puede borrar, no se puede hacer desaparecer, pero sí se puede reprimir. Y a veces esa represión es por esas características de lo sexual, es decir, ese displacer, porque lo sexual no es placentero. Genera goce, pero no placer. Claro, hay silencios, hay interrupciones, hay intimidad en juego, hay confianza y desconfianza, el otro se va a ir, tú no sabes qué va a hacer el otro, tú no sabes cómo va a ser tu orgasmo, no sabes... Claro, poder tolerar la insatisfacción que propone un encuentro humano, ¿no? Un encuentro entre dos personas va a dar alguna parte satisfacción y energía, como decías, y por otra parte insatisfacción, ¿no? Porque hay encuentro y desencuentro a la vez. Es muy interesante. Hay lo toco y no lo he tocado. Porque es como un magnetismo. Porque si uno es una persona sana, es decir, no tienes reprimida la sexualidad. Luego vamos a hablar de los reprimidos o las reprimidas. Pero si tú de alguna manera eres una persona que vas a permitir que eso te pase, en eso que tú dices de insatisfacción, que también acontece en esa incertidumbre que uno se va a encontrar, ahí vas a poder alcanzar esa fruta sabrosa que es el goce, esa cosa que de alguna manera está ahí que uno desea alcanzar, aunque no la vea o no la conozca, pero justamente por eso la deseas. Si fuera algo fácilmente accesible, como el placer, que cuando te tumbas en el sofá ya tienes placer, te ponen un programa que no te moleste y ya tienes placer, es decir, el placer es muy sencillito. Pero el goce es algo que no puedes controlar. Es algo que además viene con un poquito de displacer, con un poquito de descontrol, con un poquito de inconsciente. Es decir, que la conciencia y el goce no se llevan bien. Es el inconsciente el que te va a llevar a gozar. Pero claro, la relación que las personas tenemos con nuestros deseos inconscientes a veces es bastante conflictiva, por los miedos que hemos dicho otras veces, por la represión, por la atribución que le hacemos a un ideal de perfección, que nunca va a ser. Si uno tiene demasiados ideales, pues al final tienen muchas interrupciones en la relación con la realidad. El amor existe y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. La relación sexual perfecta no existe. Por lo tanto, borremos. No vaya usted a su casa diciéndole a nadie que tienen que alcanzar la perfección. Claro, claro. Pero ni siquiera es la satisfacción completa, ¿no? Porque también hay un ideal así del encuentro sexual que va a ser así súper satisfactorio, que va a ser pleno y algo así fuertísimo que más o menos después no podré vivir otra cosa. Dicho así, apetece. Claro, bueno, se puede intentar, pero es como cualquier cosa en la vida, ¿no? Cualquier encuentro, nada es satisfactorio a 100%. Si no, es una ilusión también, ¿no? ¿Por qué no tienen más relaciones? ¿Por qué no follan más las personas? Uno de los motivos debe ser los celos. Estamos hablando de envidia, pero hablar de la sexualidad en cualquiera de sus acepciones genera deseos y ganas de follar. Pero claro, para poder hablar, también tienen que permitirme hablar de otras personas, hablar de mis fantasías. Y claro, eso te pone como una moto. Te pone celoso, porque tú quieres controlar a la otra persona. ¿Por qué me tuteas? Estoy hablando al público, no a ti. Claro, pero seguro que en tu caso también te pasa. Seguramente. Porque es algo que nos pasa a todos. Por muy liberal que uno parezca y uno le diga, cariño, di todo lo que se te ocurra. Pues no, pues no. Va a haber personas a las que si el otro te la nombra te pone ciego. Otra persona te pone cachondo. Y incluso hay personas que no le puedes hablar de nadie. Solo te amo a ti, cariño mío. Claro, pero ves que ya hay censura. Ya hay una limitación de tus celos patológicos. Porque en realidad es eso. Démonos, juguemos un poco. Porque conversar es jugar. No nos vamos a creer que ahora la tipa está todo el día con esa fantasía o el tipo todo el día con esas fantasías. El otro día había un corto que ella le hablaba a él de la vecina. Empezaban a hablar de la poesía total y acababan hablando del culo de la vecina. Pero claro, era un juego. Porque ella hablaba de lo que veía de él en lugar de hablar de su deseo. Pero él hablaba del deseo de ella que le hacía a él desear mirar el culo de la vecina. Y era un juego totalmente donde ninguno de los dos sabía lo que le pasaba. Pero estaba en juego una tercera persona que generaba el deseo entre ellos. Pero tenían que tolerar esas palabras que les ponían cachondo. Entonces, si ustedes no toleran las palabras que se puedan producir donde intervienen otras personas follan mal, follan poco o de forma insatisfactoria. Porque sí, hacerlo como animal es chupado. Pero gozar como personas es entre palabras, entre otras miradas. La mirada también es muy importante. Hay personas que no miran a los hombres o a las mujeres. Le bajan la mirada cuando se echan pareja ya para no desear a nadie y ya no miran. Claro, y ahí se le apaga un poco de la luz. Has quedado callada. Sí, totalmente. Así, ¿a quién voy a nombrar? ¿A quién voy a nombrar? ¿A quién estaba pensando? Claro, que es decir que en la cama nunca estamos a solas con otra persona. Siempre está el otro con sus fantasías. Cada uno con sus fantasías y usamos el cuerpo del otro para desplegar un poco algo de las fantasías. La sexualidad más sana, más sana, que ya hay que tener un nivel de salud mayor del que tenemos, es aquella donde pasa como en los negocios. En los negocios cuando llevan la moral no haces buenos negocios. Cuando la moral la dejas aparte y te impera las reglas de lo económico te va muchísimo mejor. Pues en la cama, si lo circunscribimos a eso, a ese entorno de privacidad, de intimidad, donde el sexo tiene que desplegarse, tendríamos que olvidar la moral. Dejarla fuera, la moral para convivir, para los negocios, para encontrarte con otras personas cuando sales a la calle. Sí, lo que decíamos, en cada encuentro somos diferentes. Entonces poder también, en la cama, poder olvidarse de... Claro, dejar, es un juego. Entonces tú no eres quien eres y el otro no es el que es. Pero ¿quién se permite eso? Si la gente se apagulla, se asusta, si las mujeres rechazan la mayoría de los deseos que tienen. Entonces, bueno, aquí nosotras vamos a ser las que les pinchen, las que les provoquen. Como no nos ven, ¡ah! Pero para que ellos y ellas sepan que hay otras personas que les ponen cachondros, que les atraen, que les gustan, aunque uno no se tenga que ir a casa con esas personas, a casarse con esas personas, pero te generan energía sexual. Claro, para eso sirven las fantasías, ¿no? Para poder tenerlas sin tener que vivirlas. Hombre, menos mal, ¿no? Porque imagínate. Bueno, algunas se vivirán, pero no todas. No todas. Pero bueno, nosotras nos quedamos con esas fantasías que nos sirven para vivir porque nos tenemos que encontrar mañana aquí, en este espacio de Radio Tentación dedicado a la sexualidad femenina, donde nosotras dos jugamos con las palabras y con nuestros oyentes, pues para dar luz a la noche, para dar luz a las relaciones y también para que nos puedan consultar. Por favor, háganos preguntas. Muy bien, Elena, lo haremos. Preparamos una pregunta para mañana. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Clemón. Hasta la próxima. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemón Slonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Gracias!